Estaba la langosta en su salsa Y no me la comí porque estaba bien salada Estaba la langosta en su salsa Y no me la comí porque estaba bien salada Un pajarito al volar se metió en un convento Y ahora se encuentran las monjas con el pajarito adentro Estaba la langosta en su salsa Y no me la comí porque estaba bien salada Estaba la langosta en su salsa Y no me la comí porque estaba bien salada A las hijas de Doña Pepa ya les dicen la garrocha Porque cuando ella se agacha le picamos la panza Estaba la langosta en su salsa Y no me la comí porque estaba bien salada Estaba la langosta en su salsa Y no me la comí porque estaba bien salada Una chica se sentó en una silla caliente Y cuando se levantó se le había hecho el permanente Estaba la langosta en su salsa Y no me la comí porque estaba bien salada Estaba la langosta en su salsa Y no me la comí porque estaba bien salada Si a ti te cae mal si a ti te cae mal tu suegra Si a ti te cae mal tu suegra Y dale con un arillo Agarra bien puntería Y pegale en el tobillo Estaba la langosta en su salsa Y no me la comí porque estaba bien salada Estaba la langosta en su salsa Y no me la comí porque estaba bien salada Para la cuestión de amores no hay como las de Campeche A benditas te conocen Te quieren sacar la lengua Y estaba la langosta en su salsa Y no me la comí porque estaba bien salada Estaba la langosta en su salsa Y no me la comí porque estaba bien salada Así como a Lugo Sánchez le dicen senta a ti chichi Y ahora que te tengo cerca déjate agarrar una mano Y estaba la langosta en su salsa Y no me la comí porque estaba bien salada Estaba la muerte un día sentada en un tamburete La muerte que se descuida Y el diablo que se lamenta Y estaba la langosta en su salsa Y no me la comí porque estaba bien salada Y estaba la langosta en su salsa Y no me la comí porque estaba bien salada Andaban la langosta en un tamburete Andaban en bicicleta Andaban en bicicleta Andaban en bicicleta Andaban en bicicleta Y ya me voy a despedir Y ya me voy a piedras negras Los que no digan salud Que se vayan a la... ¡Salud! ¡Salud! ¡Bravo! bravo